Sobre ecosistemas marinos, sobre el suelo y sobre la responsabilidad que tenemos todos de dejar nuestra tierra mejor que como la encontramos. Y por eso tengo el honor y el placer de recibir a una bióloga marina importantísima, dominicana, lo digo a boca llena, ella es Tasha Goff. Bienvenida, Tasha. Hola, Denise. Gracias por invitarme. Gracias a ti por estar con nosotros. Estos temas siempre nos preocupan bastante aquí en el Mangú y nos gusta hablarlo con las personas que deben estar aquí, como tú, que ya llevas una labor muy importante como bióloga marina, salvando, rescatando nuestras playas, nuestras costas, ecosistemas marinos. Pero vamos a hablar un poquito sobre la importancia del compost. ¿Qué es el compostaje? Porque ya hemos hablado que todo lo que sucede en el suelo y el tema de la basura de alguna manera llega al mar, llega a nuestras costas. ¿Qué es el compost y cómo podemos empezar a aplicarlo en nuestra vida diaria? Tú me dijiste que tú lo has aplicado ya. Sí. Bueno, el compost básicamente es la descomposición de materia orgánica realizada por organismos como lombrices, hongos, escarabajos, que se alimentan de los residuos orgánicos. Cuando hablamos de residuos orgánicos, hablamos de lo que comemos en la casa, ensaladas, frutas, arroz, habichuelas. Esto es todo lo que nos sobra cuando cocinamos, todo eso es materia orgánica que podemos compostar. Y el compost es el resultado de la descomposición que hacen las bacterias y lombrices. Eso podría preocupar a algunas personas que dirían, ¿cómo así? ¿Cómo que yo voy a hacer un compost, una descomposición de bacterias en mi casa? ¿Cómo es eso? Mira, lo puedes hacer en tu patio. Por ejemplo, ¿recuerdan a los abuelos que acumulaban en el patio, que resellaban las hojas? Sí. Que es el compost por montones. Entonces los abuelos antes amontonaban todos los secos del patio en una esquina, le tiraban encima todas las sobras de la comida de la casa, y luego le ponían otra, piensa en una lasaña, luego le ponían otra capa de los secos de nuevo, y a serrín utilizaban también. Entonces eso es el compost. Entonces tú pensarás en bacterias y piensas que es enfermedad, pero recuerden que hay bacterias que son buenas, que tienen una función buena, y otras que pueden causar infecciones. Entonces cuando tú haces el compost de manera correcta, no hay ningún problema de salud, al contrario, tú estás ayudando a tener un planeta más saludable. Claro. Hemos visto en muchas ocasiones que el compost sirve como fertilizante natural, sirve también para fortalecer nuestros suelos, para que absorba más agua, para que sirvan de esa base para la producción de nuestros alimentos, pero ¿cuáles son quizás en sentido general los beneficios de cada uno de nosotros? Hacer compost o por lo menos saber de qué trata eso. Bueno, intentar hacerlo sería genial, porque aproximadamente entre un 40 y 50% de la basura que producimos en nuestros hogares es materia orgánica. ¿Qué se pierde? Que se pierde, pero que contamina. O sea, se pierde entre comillas, porque cuando la materia orgánica no se descompone en un ambiente con oxígeno, como cuando hacemos composta, ya sea por montones o una cubeta, cuando se descompone en el vertedero, se descompone mezclada con materia inorgánica. Y la materia inorgánica es el plástico, la botella de vidrio, tela, fundas. Cuando se descompone en ese medio, entonces genera gases de efecto invernadero. Entonces, ese gas de efecto invernadero, como el líxido de carbono, el metano, se va a la atmósfera, acumula todo el calor del sol, y eso es un tema con el cambio climático. Claro. Esa es una, pero también genera contaminación, porque crea un lixiviado que se permea en los suelos, luego contamina los ríos y, por ende, también contamina el mar. Entonces, va muy ligado a nuestra salud. Claro que sí. Va muy ligado también al tema de las aguas, que es tu fuerte como bióloga marino. Y qué bueno que tocaste el tema del lixiviado que crean los desechos y cómo se filtra eso y llega a nuestras aguas, de alguna manera. Exacto. ¿Cuál ha sido la labor que has desarrollado tú como bióloga marina en la República Dominicana? Hemos visto un trabajo interesantísimo que realizó el diario alemán La Dolce Vélez sobre esa labor tan loable que tú realizas. Bueno, nosotros estábamos en Boca Chica. Yo me crié ahí parte de mi infancia y adolescencia. Y luego de que yo me fui a estudiar biología marina en México, regresé a Boca Chica y me quedé en shock. Como en pocos años, ya teníamos muchos problemas de erosión de playa, una gran pérdida de biodiversidad. Entonces, eso me preocupó. Y con mi papá y mi familia creamos una fundación que se llama Fundación Verde Profundo. Iniciamos primero socializando el tema con los pescadores, preguntándoles a ver qué pensaban ellos, si veían lo que nosotros veíamos. Y como coincidimos, empezamos a proponer actividades de conservación marina para regenerar el medio ambiente. Lo que hacemos es sembrar manglares para crear más hábitat. También nosotros sembramos manglares. ¿Te dije manglares? Sí. Perdón, es que me concentré. Tranquila. Trabajamos con corales, trabajamos con educación ambiental, con la comunidad. Porque hay un tema de falta de educación ambiental, que la gente ve los corales y piensa que son rocas. No, y se lo encuentra muy bello y exótico y me lo quiero llevar porque eso es un adorno para mi casa. Pero yo quisiera que a modo llano, tú le explicara a nuestro público televidente, ¿cuál es el problema de uno llevarse un pedazo de coral, una estrella de mar a su hogar? Lo primero es que estás extrayendo un organismo de su casa. Y es como que a ti te saquen de tu casa y te quieran meter en el zoológico. Tú no perteneces en el zoológico, ¿verdad? Qué fuerte, claro que no. Y aparte, no tiene las condiciones, porque ¿qué pasa? Los organismos marinos son súper delicados. Requieren su agua salada, cierto nivel de oxigenación, de nutrientes que es difícil de hacer. O sea, para tú llevarte un organismo del mar, tú tienes que tener una pecera bien oxigenada con todo lo que se requiere y hay que ser un experto. Entonces, tú estás matando a la biodiversidad que podrías dejar ahí, que haga su función y cuando tú vuelves a la playa, tú la vuelves a encontrar. Entonces, tú estás encontrando un lugar bonito. Claro. Aparte, bueno, hablando de las playas, que tanto vamos a las playas. Todos los dominicanos nos encanta la playa. A veces me asombra mucho, y te lo comentaba detrás de cámara, para la cantidad de basura que encontramos cuando vamos. ¿Cómo podemos colaborar con ese trabajo que tú haces de protección y conservación de los ecosistemas marinos y hacer nuestra parte? No solamente de no producir o no llevar basura a las playas, sino quizás colaborar para concienciar sobre la importancia de mantener esos lugares limpios y lejos del riesgo que significa la basura. Lo primero es llevar sus propios reutilizables. Gracias. Por ahí podemos empezar. O sea, irte a la playa, evitar comprar la típica bolsa de foam para comer allá. Tráete los platos feos de tu casa, los vasos feos de tu casa, los reutilizas, no generas basura, pero también convertirte en un activista social. Muchas veces vemos a la gente tirando la basura, vemos cosas que están mal y miramos al otro lado. Y yo creo que uno tiene que también empoderarse y hablar amablemente con esas personas. Mira, tomira una bolsa o recogerla con ellos, o sea, motivar a la gente a generar un cambio. Muy importante. Gracias, Tasha, por este gran aporte que realizas a la sociedad y a la República Dominicana. ¿Cómo podemos seguirte a ti y a la Fundación Verde Profundo? Sí, en Instagram estamos como Fundación Verde Profundo y también tenemos una página web que es fundacionverdeprofundo.com. Excelente. Gracias, Tasha, por acompañarnos este día de hoy. Y nos comprometemos a cuidar las playas y los suelos de la República Dominicana. Espero que usted también se comprometa desde ahora. Gracias. Gracias.